Nos vamos hasta Ohio, donde estuvieron esta tarde en la final de la Major League Soccer, Rodolfo Landeros, Mariano Trujillo, Claudio Suárez y el gran Sir John Laguna. Adelante compañeros. Un saludo acá desde Lower.com Field, en la bella ciudad de Columbus, cantando bajo la lluvia a los aficionados del crew, porque tienen su tercer título en cuatro años. Qué buena victoria. A mí me los conocen bien, ¿no? El Lord, el Empe, el Príncipe, su servilleta acá John Laguna para este partido. Yo me cansé de decirte, ojo con crew, señor Trujillo. Lo bueno es que está grabado, señor Laguna, los saludo con mucho gusto. Qué buen partido tuvimos, ¿no? Y era la oportunidad para que la MLS se mostrara al mundo, y creo que lo hicieron de muy buena manera con jugadores de calidad, de experiencia, de la organización, inmejorable. Fue una final redonda, me parece. Al final te pones a pensar en la historia del club que estuvo a punto de desaparecer. Llega el dueño, el grupo de dueños como los Edwards y los Haslam, rescatan al equipo, les ponen un estadio de primer nivel, y lo fortalece con un entrenador que, para mi gusto, es el que mejor juega el fútbol en la liga. Así es, Rodolfo. Saludo con mucho gusto también. La verdad, un gran partido. Yo también estoy con John. Yo decía que Columbus tenía un gran equipo. Sabía lo que jugaba y lo demostró, ¿no? Sobre todo el primer tiempo borró al LFC. Usted, señor Landero, no merecía mucho. LFC, no sé qué tanto. Yo le dije... Usted que lo vivió aquí en esta vida. Yo le dije tres, dos. Tres, dos, Columbus, le dije. Bella cancha. La verdad que merecido el triunfo. No, sí, o sea, sobre todo ese primer tiempo, ¿no? Fue prácticamente perfecto. Borraron por completa a otro de los mejores equipos de la liga. El segundo tiempo, decía Mariano, el tema de los cambios, ¿no? Y yo también notaba como esa ansiedad de si sacar o no, cuidar a los jugadores de mayor peso. A mí me parece que le faltó ese chispazo desde la banca. Y obviamente el funcionamiento, ¿no? Porque creo que podemos coincidir en que la mayoría de los jugadores, y no es que todos, salvo Chiellini, todos estuvieron debajo del rendimiento que les conocemos normalmente. Platicamos, iba a decir, pero el señor Landeros fue el que platicó con varios de ellos. Vamos con las reacciones. Desde que llegué me hicieron sentir muy, muy bien. Entonces es fácil adaptarse al club, a la ciudad, al estilo de juego. La verdad que me siento muy bien, la verdad que tenemos un grupo hermoso y eso hace todo mucho más fácil. Sin palabras, la felicidad es enorme porque nos merecemos todo esto. Creo que, en mi opinión, no porque seamos campeones, pero fuimos, si no, el mejor, uno de los dos mejores equipos todo el año. Lo demostramos el día de hoy contra un excelente equipo. Y nada, queremos disfrutar, lo merecemos y vamos por otro año porque no nos conformamos con nada. Y creo que también deja algo que es palpable, Mariano, es difícil repetir como campeón en esta liga. Sí, sin duda, solamente tres instituciones lo han hecho, Houston Dynamo, DC United y LA Galaxy. No lo pudo hacer el AFC, me parece que el ciclo de algunos jugadores ha llegado a su fin, que tocaron techo en cuanto a nivel y habrá que pensar en el futuro. Y nada más queda Carlos Vela de los originales de esta franquicia, Rodoé. Y la verdad que no sabemos si él va a seguir la próxima temporada, Chiellini se va. Sí, bueno, Chiellini dijo que probablemente era su último partido de la temporada, de su carrera, perdón. Lo de Carlos Vela es incierto porque aún no sabe qué va a pasar. Sí llegó a pensar que venía del último partido en casa, de este que pudo haber sido su último. El tiempo lo dirá, a ver si lo deciden renovar porque su contrato emperador acaba. Sí, yo creo que le van a dar continuidad al plantel, ¿no? A mí ya están renovando, hay jóvenes y bueno, ahora para la otra, ahora sí. Lo cierto es que si se mantiene, quizá le cambien el contrato, ¿no? Ya dejará de ser jugador designado. Don Garber ya dijo que no va a haber cuarta plaza de DP, entonces pues tendrán que llegar a un acuerdo. Rápido, ¿hay que quitar eso del DP? Pronto, pronto. ¿Todavía no? No, todavía no. Usted que no, yo quiero más plata, pero todavía no lo hacemos. Siempre. Bueno, regreso con ustedes, un abrazo, un abrazo. Gracias, figuras. Qué buen partido de fútbol. Yo los estuve escuchando, por cierto. Acorde, sí. Claro, por supuesto. Una final acorde a las expectativas. Vamos a ver las acciones del partido. Hay un penal que me parece, claro, es este. Mano, muy evidente dentro del área. El árbitro señala la falta. Aquí está, Ceci. Sí. Mira, primero le pega en el pecho, pero luego hay un movimiento que no es natural. Final, viene Cucho Hernández para definir de esta manera el colombiano que va a enfrentar a México. Así es. Que va a enfrentar a México. Va a estar en la lista. Va a estar en la convocatoria para jugar contra el equipo de México. La pelota que le meten. Y la definición. A Yeboah. Entre el lateral y el central. Sí, sí, sí. De villarista. El danés. Sí. Amundsen es el que mete este trazo y lo ganaba dos por cero el equipo. La primer tiempo, por cierto. Esto es en el primer tiempo. No le prestó la pelota a Columbus al equipo de Los Ángeles. Y cuando le quitas la pelota a Los Ángeles, Emilio. Y este es el gol de San Luis. Sí. De Los Ángeles, por cierto. Cardiaco el partido. Sí. Sí, un gran partido y aparte una victoria justa, ¿no? Para el equipo de Columbus que durante toda la temporada lo quiso hacer. Cucho Hernández yo creo que sí es el mejor futbolista ahorita de la MLS. Entonces, 27 goles en la temporada, pues se dice fácil, pero seguramente ahí durante todos los partidos le costó muchísimo trabajo y pues aplausos para Columbus Crew. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.